¿Qué es lo que se llama Paralela Francisco? ¿Qué es lo que se llama Paralela Francisco? Y dicen que eso es una generalización, bueno, entonces como soy una académica, quiero decir que todo lo que digo es difícil estar dentro de ese libro. Ahora lo voy a hacer fácil, pero eso quiero que quede claro. Bueno, la política. Vamos a comenzar a escuchar al Papa, porque todo lo que hacemos es el eco de lo que este pontífice dice. Entonces quisiera empezar con tres minutos de cómo él define la política. Vamos a hacer una cosa casera. ¿Qué es lo que se llama Paralela Francisco? Bueno, es un video chiquitito que está en YouTube y si ustedes ponen qué es la política para el Papa Francisco, es uno de los más significativos. Es solamente la respuesta a una pregunta que incluso Fernando me dice que él estaba ese momento cuando esto ocurrió. Y alguien le hace una pregunta sobre la política y el Papa es fantástico en las respuestas. Esto era una técnica que aprendí de algunos maestros. Uno fue Lucio Ojeras y otro el resto de la Cló. Donde ellos decían, las preguntas es el espacio para decir lo políticamente incorrecto que uno no puede decir en el cuerpo del discurso. Entonces a veces cuando publican los discursos o cuando uno ve los videos, recortan las partes de las preguntas. Pero es interesante ir a escuchar a esos autores las respuestas que dan a las preguntas. Y esto que dice el Papa ocurre en una situación así. Y cuando le preguntan qué es la política, y es ahí donde él dice, la política es la forma más alta de caridad. Algo que ya todos sabemos, hemos escuchado, y ahora vamos a aclarar un poquito o aportar algo a eso. Pero además dice, la política es un deber. Es un deber. Dice, los cristianos tenemos el deber y la obligación de participar en política. Esto, para los que estamos acá, que veo que todos están de alguna manera involucrados en lo político, suena razonable. Pero no es así en el resto de la sociedad. No es así. Porque la palabra política, la palabra sindicalismo, la palabra organizaciones sociales, se han convertido en sinónimo de corrupción, demagogia, gente marginal, ¿no? Marginal en todos los sentidos, no en el sentido económico. Entonces es muy difícil, después de que eso está instalado en la cabeza de la gente, poder ir y hablar de política de sindicalismo. Yo escuché acá al compañero de SADO, de docentes privados. Yo como teóloga trabajé durante muchos años en universidades privadas y uno de los problemas que había era que los profesores no querían sindicalizarse de las universidades privadas. Primer motivo, porque consideraban que como son profesores, no son profesionales, no son trabajadores, entonces un profesional no es un trabajador y entonces no se sindicaliza. Y segundo motivo, porque el sindicalismo era algo malo, corrupto, demagógico. Entonces, ¿cómo desinstalar eso de la gente? ¿Cómo hablar de política sin caer en eso? Bueno, el Papa tiene dos modos de decir qué es la política, a mi modo de ver. Uno es decir justamente que la política es la forma más alta de caridad. Bueno, la caridad es el amor, son las tres virtudes teologales. El amor, la fe, la esperanza. Y eso es muy fácil de traducir cuando uno piensa en la teología, desde la teología del pueblo, que es una teología encarnada. Hay muchas formas de hacer teología. Hay una teología que utilizó la mediación de la filosofía y eso fue la teología durante siglos y siglos, donde para entender teología, primero había que ir a estudiar filosofía, porque es realmente muy complicado. Después está una teología que aparece en el siglo XX, que va a utilizar la mediación de la sociología, del dato concreto y real. Y eso es lo que se conoce como la teología de la liberación. Y dentro de esa corriente, la teología de la liberación, aparece una modalidad en Argentina, que tiene que ver con su contexto político y social, que se llama teología del pueblo, que utiliza otra mediación. Utiliza la mediación de la cultura. Entonces, para entender qué dice el Papa de política, hay que ir a la cultura. Pero, sin olvidar que el Papa, primero, es un pastor, es el Papa. Antes que ser un político, es el Papa, es un cristiano y lo que está transmitiendo es el Evangelio, no un programa político. Entonces, esto de explicar por qué la forma más alta de la caridad es la política, es pertinente. Vamos a pensar en las relaciones culturales, en las relaciones carnales nuestras, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras parejas. ¿Qué es el amor? Cuando uno ama a otra persona, sin ningún motivo, hoy es el día de la primavera, la gente se enamora, es una etapa donde todo está predispuesto para que uno esté feliz, contento. La naturaleza nos prepara para eso. Y cuando uno se enamora de alguien, no tiene muchas razones para dar. No tiene las razones. Me enamoro de esta persona porque sí. Y como me enamoro de esa persona, le tengo fe. Creo en él. Una vez, un profesor en la universidad, en la UCA, en Puerto Madero, dando un curso a empresarios, quiso explicarlo a fe. Entonces alguien dijo, yo no creo. No, no creo, no creo. Y no lo escuchó durante 45 minutos. Cuando da vuelta a toda la clase, le dice, ¿Usted es casado? Sí. ¿Y dónde está su mujer ahora? En casa. ¿Está seguro? Creo que sí. Bueno. Con eso le quiso señalar que todos creemos en algo. Y justamente el amor es eso. Quien tiene amor, cree. Tiene fe, confía en el otro. Y cuando uno confía en alguien, tiene esperanza. Lo espera todo de esa persona. Cuando nos defraudan, dejamos de querer. Y cuando dejamos de querer, no le creemos más nada, aunque nos esté diciendo la verdad. y no esperamos más nada de esa persona. Entonces, cuando él dice que la política es la forma más alta de caridad, que la política es el amor, es eso. Es un acto de fe en el otro, en el que está al lado mío, en una organización, en la que nos está conduciendo. Y también es un acto de esperanza. Vamos a estar próximos a las elecciones. Todos tenemos fe y esperanza en el candidato que vayamos a votar. Por eso lo hacemos. Entonces, la forma más alta de practicar el amor, dice el Papa, es la política. Porque es donde ponemos en práctica, donde llevamos a la práctica, estas tres simples cosas. Hay miles de libros de política. Dediqué mi vida a estudiar la política. Libros, diccionarios. Pero es muy simple. Es un acto de amor por el otro, en el cual confío y en el cual espero todo. A partir de ahí, puedo empezar a pensar la política de otra manera, ya no como corrupción, como demagogia. Ahora bien, también el Papa, cuando habla de política, inmediatamente habla del diálogo. Del diálogo. Y acá también hay que aclarar, porque ustedes saben que la gente traduce todo a sus propios conceptos. Yo a veces doy este mismo discurso en contextos que no están de acuerdo con mi forma de interpretar la realidad. y cuando se van, todos me saludan, me dan un beso, me felicitan, y digo, pero ¿cómo puede ser que esta gente que no piensa lo mismo que yo me esté felicitando por la charla que di? Porque han traducido lo que dije a sus propios conceptos. Eso no es escuchar. No es escuchar. No es el escuchar de que habla del Papa. No es el diálogo. Cuando el Papa habla del diálogo, es un diálogo donde se escucha, no donde se habla. Incluso él está en contra de los academicismos, de los adoctrinamientos, de las ideologías. Es un diálogo que parte de escuchar. No es fácil escuchar. Ya tenemos más de un siglo de tradición de psicoanalítica. El psicoanálisis justamente ha aportado a la política la práctica de la escucha. No es fácil escuchar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos oyendo estamos traduciendo todo el tiempo. A veces, si nos acordamos cuando estudiamos en la universidad o en el colegio y nos iba mal. Entonces viene y le dice pero profesora, yo estudié. Porque somos profesores acá sabemos, ¿no? Pero yo estudié. Y se sacó un dos. Y es verdad que el alumno estudió. Es verdad que estudió. El problema es que cuando estaba estudiando estaba traduciendo a lo que él tenía como preconcepto de las cosas. Y luego eso lo que volcó en un papel. Entonces, escuchar es otra cosa. No es traducir. Es poder descentrarme. Primer paso de la estructura poliédrica. Poder descentrarme. Poder correrme de ese lugar de ser el intérprete sopto de todo. Poner entre paréntesis lo que yo pienso y ponerme del lado del otro. Tratar de entender aún esa definición que me está dando que me parece egoísta, que me parece simplemente mala, que me parece poco amorosa. Aún eso, hacer el esfuerzo de entender desde qué lugar lo está diciendo. desde qué historia vivida lo está diciendo. Desde qué contexto. Antes de juzgar hay que escuchar y para eso hay que descentrarse. Ese es el primer punto de entender qué significa una estructura de poder poliédrica. Justamente correrse del centro. Ahora bien, este diálogo que se escucha no es un diálogo individual. Se ha puesto de moda una película que creo que está en Netflix que se llama Roma. ¿Alguien la vio? Bueno, es una película que se hizo muy famosa y con estas vueltas que me hace dar el Papa Francisco estuve con la protagonista de la película, una mexicana, la hija de la familia dueños de Bimbo, es la actriz. Y yo no entendía por qué la película se había hecho tan famosa. ¿Por qué a la gente le gustaba tanto esa película? Porque había un diálogo eso. Porque había un diálogo. Había una señora, la señora, la patrona, entiende la situación de su empleada, escucha. Una chica bien embarazada y ella en lugar de despedirla no solo la escucha y la entiende, sino que a partir de esa situación empieza a entender toda su situación familiar. Pero ese no es el diálogo social de que habla el Papa. Y acá es donde las cosas se confunden. El diálogo social no es el diálogo individual donde yo escucho a mi empleado. Donde yo escucho a mi empleada y la entiendo. Bueno, ella es buena, pero todas las demás no, me van a robar los pañuelos. No, eso no es el diálogo social. El diálogo social es otra cosa. El diálogo social es justamente un diálogo entre partes contrarias, opuestas de una sociedad. El diálogo social supone entender el conflicto. Sin ver el conflicto, sin visibilizar el conflicto, no podemos entablar un diálogo. Porque uno no habla consigo mismo. Si yo quiero suspender en una sociedad el conflicto, si quiero suspender en una sociedad el conflicto, no puedo hacer política. Porque la política es diálogo. Es diálogo social. Es diálogo entre partes que por los motivos que fuere están en lugares opuestos. Uno está como empleo y el otro está como patrón. No es lo mismo. ¿Pueden dialogar? Sí. ¿Son enemigos o muertes? No necesariamente. Pero tienen que escucharse. Porque es muy difícil para el patrón entender la situación del empleado. Cambiarse, descentrarse, poder ponerse en el lugar del otro, no es fácil. No es fácil cuando discutimos con nuestras parejas o con nuestros hijos. Menos va a hacerlo con alguien que ni siquiera conozco. Entonces, está de entender que siempre hay un conflicto y que eso es lo social es básico. Estamos en una sociedad que le tiene pánico al conflicto, le tiene miedo y el Papa dice reiteradas veces que la política es conflicto. Que la política sea conflicto no significa que es una guerra a muerte. Justamente, si suspendemos el conflicto, ahí sí aparece una guerra a muerte. Porque si no hay conflicto, si yo invisibilizo el conflicto, no me puedo sentar a hablar con el otro. yo tengo que partir de que vemos la realidad de modo diferente. Que no somos los mismos, que venimos de crianza, de situaciones, de generaciones diferentes. Entonces, cuando yo entiendo esa posición, recién ahí, partiendo de esta diferencia, puedo llegar a la unidad. El Papa habla de la unidad en la diferencia. La unidad en la diferencia no es la unidad de los totalitarismos, donde todos tienen que pensar como yo. y al que no piensa como yo, lo aniquilo. En matemática hay dos formas de mostrar la igualdad. Una es... No se escribe acá, ¿no? Una es poner, por ejemplo, 5 igual a 5. Ahí tengo una relación de equivalencia por identidad absoluta. De un lado tengo el término 5 y del otro lado tengo el término 5. Pero yo también puedo armar una relación de equidad diciendo 5 igual a 3 más 2. Yo armé una relación de igualdad, de equivalencia, entre términos que no son idénticos. En política, si yo pretendo que 5 sea igual a 5, eso se llama totalitarismo. Y al que no piensa como yo, lo tengo que aniquilar de alguna manera. O moralmente o físicamente, después explicamos esa diferencia. Pero la democracia, la república, justamente es lograr una igualdad entre términos que no son iguales, pero que yo los puedo poner en equivalencia. Si yo no tengo en cuenta estos principios, no puedo entender la política como diálogo social. El diálogo social siempre supone un conflicto y todo diálogo supone una diferencia. Y la unidad de la que habla el Papa es el acuerdo. Acá hay muchos sindicatos. Ustedes saben que el convenio colectivo de trabajo es el diálogo social efectivo. El convenio colectivo de trabajo es el diálogo social efectivo. No es un diálogo poético. Es un diálogo que es entre partes, en conflicto, conflicto no significa que sean enemigos o muerte, conflicto porque tienen intereses distintos en esas relaciones de trabajo y capital entre partes el conflicto y ese diálogo, esa diferencia se cierra en una unidad, en una mesa de paritarias que es un acuerdo. Ese acuerdo se firma delante del Estado y tiene fuerza de ley. El diálogo social es un instrumento que pone en diálogo millones de personas en una sociedad. Eso es un verdadero diálogo social. A través del convenio colectivo de trabajo millones de personas entran en diálogo. El diálogo social no es el diálogo individual y esto es muy importante porque cuando yo suspendo el diálogo social entonces ahí sí van a empezar las confrontaciones más serias. Entonces no vamos a llegar al trabajo porque vamos a hacer un piquete no vamos a llegar al aeropuerto porque van a cortar la autopista y no hay otra forma de hablar que no sea haciendo un piquete y cortando una autopista. Bueno, vamos a ver por qué se llega a cortar una autopista para entender los mecanismos de la política. Voy a hacer un gráfico que es el que les enseño a mis alumnos en la universidad que se entiende bastante. Ustedes saben que hay gente que es protagonista, ¿verdad? Todos tenemos algún protagonista en la familia. Ese que cuando lo invitamos a una fiesta habla toda la noche y monopoliza el discurso. Es el protagonista. Proto agónico significa el que está antes de la agonía que tengo que padecer de escuchar por tres horas monopolizando mi cumpleaños. Entonces, este protagónico proto agónico es el que cuando habla cuando habla determina ¿qué significa protagónico? Que genera una situación agónica. ¿Qué es una situación agónica? Alguien la está pasando mal. Alguien la está pasando mal. Eso es una agonía. Este protagónico genera una situación agónica con la palabra. La palabra es creadora. La palabra es eficaz. La palabra crea mundos pero también destruye mundos. Crea mundos fantásticos de los cuales me enamoro pero también rápidamente me lo desencanta. Entonces, la palabra es fundamental en la política. Crea situaciones agónicas. ¿Y qué hace cuando determina? Cuando determina nombra. ¿Y qué hace cuando nombra? Bueno, él cree que es el uno entonces a los que están del otro lado lo determina hacer lo otro. ¿Por qué? Porque habló primero. Vieron acá hay que tener hijos, nietos, hermanitos. Cuando la mamá trae un yogur agarra a uno de los hermanos y se lo agarra y se lo guarda. Y dice, no, ¿por qué? Hay que compartir. No, ¿por qué? Es mío. ¿Y por qué es tuyo? Porque canté PRI. ¿Escucharon eso de los chicos? Y canté PRI. Lo dije yo primero. La razón para quedarse con el yogur es porque lo dijo primero. Nombró la realidad. El protagonista dice, vos, como vamos a poner ejemplo para salir del contexto argentino, los migrantes irlandeses a Estados Unidos en el siglo XVII eran trabajadores, muertos de hambre, venían de Irlanda por distintos motivos y llegan a Estados Unidos como mano de obra barata, incluso esclava, en algunos casos peor que los negros que estaban esclavos. Y estos trabajadores eran católicos porque Irlanda es católica y Irlanda la pasaba muy mal respecto a Inglaterra que era el país fuerte. Estos católicos que van a Estados Unidos rápidamente son determinados por los nativos protestantes como lo otro. ¿Qué era ser irlandés? Era sinónimo de ser vago, borracho, los irlandeses tienen forma de tomar mucho, vago, borracho, come personas porque comulgaban, violadores, todos los calificativos caían sobre el irlandés. Entonces, claro, cuando venía una irlandesa a golpearme la puerta para pedir trabajo, yo con darle un plato de comida a cambio de su trabajo ya estaba haciendo una obra de caridad porque a esta cosa que es todo eso, todo lo negativo, gracias que le abro la puerta de mi casa y le doy un plato de comida por trabajo. No se merece nada, es lo peor. Fíjense la trampa de esto. ¿Qué piensa la gente? La gente piensa que la desigualdad es una consecuencia de la pobreza. Como somos pobres, entonces somos desiguales. Este esquema muestra otra cosa. Este esquema nos muestra que la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. Con el discurso, este señor protagónico marcó una dupla. De un lado están los protestantes abnegados, trabajadores, piadosos, respetuosos y fieles y del otro lado o sea, toda la carga buena de una y del otro lado están los irlandeses, vagos, borrachos. Una vez que yo instalé cuando yo digo irlandés, todas las categorías espantosas me vienen a la cabeza. Entonces, a esa cosa que no puedo ni nombrar a eso o que nombro de muchas maneras, no le voy a pagar. No le voy a pagar. Le voy a pagar poco porque es lo máximo que merece. Entonces, fíjense este mecanismo discursivo que favorece la concentración de los bienes en uno y genera la pobreza en otros. Uno pensaría que es al revés, que como somos pobres somos desiguales. Lo que está mostrando el esquema de la política, porque la política es palabra, que primero genera la desigualdad social y como consecuencia avanzo con la riqueza y como consecuencia de la riqueza viene la pobreza. ¿Por qué? Hablamos de pobreza pero está mal. Hay que hablar de riqueza, no de riqueza. La pobreza es una consecuencia de la riqueza y la riqueza se genera porque se crean primero discursivamente estas desigualdades donde luego no me va a dar culpa si yo pago poco a una persona que primero califique de todo lo malo. Pero fíjense cómo aparece esto en el discurso. Yo digo, lo otro, vos sos lo otro. ¿Y qué es lo otro? Todo lo peor. ¿Y vos quién sos? Gente como uno. ¿Nunca escucharon esta expresión? Gente como uno. ¿Y qué es la gente como uno? El que no es borracho, el que no es negro, el que no es católico, en el caso no es irlandeses, el que no es pobre, el que no es mujer. ¿No? Todos los calificativos que utilizamos para de alguna manera luego naturalizar situaciones que no son naturales. La mujer lava los platos y el marido mira la televisión. Mi abuela venía a mi casa y cuando venía mi marido haciendo algo en la cocina decía pero no te da vergüenza cómo está al limpiando la mesada y vos ahí leyendo, ¿no? O sea, lo tenía naturalizado, son situaciones naturales. Entonces uno empieza a culpabilizarse si no hace el trabajo del otro porque queda mal que el otro lo haga por mí. Pero fíjense, ¿de dónde salen todas esas situaciones? Esta determinación. Dice, yo no hago eso, ¿por qué? Porque soy gente como uno. ¿Y qué es la gente como uno? El que no es negro, el que no es vago, el que no es pobre. Fíjense, el uno es el que nombra, es el que determina y nombra. ¿Por qué? Porque tiene palabra pública. Tiene palabra pública. Como tiene palabra, dice todo lo que es el otro. Y cuando se define a sí mismo, es como el Éxodo 3.14. ¿Alguien sabe qué dice el Éxodo 3.14? ¿Qué dice? Soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre? Decime nombre. Yo no le puedo, todos los otros dioses tienen nombre. ¿Y el mío no tiene nombre? No tengo nombre. Porque si vos me pones nombre, me determinás a hacer una cosa. Y Dios no es nada de eso porque es más que todo eso. Entonces, el uno, el uno, que es el lugar de Dios, es justamente en que no recibe ninguna determinación. A mí no me calificás. El otro día tuve una discusión, estaba en desayuno en un congreso, se sentó un profesor a hablar conmigo, yo estaba tranquila comiendo y no quería hablar, pero empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar, después de media hora de dar todo su discurso político, le digo, bueno, uno puede ser de derecha y otro de izquierda y sin embargo se puede hablar. Y el hombre se paró muy enojado y dijo, vos a mí no me calificás. Muy bueno, me pareció maravilloso, somos amigos. ¿Se entiende? O sea, el otro puede nombrar todo, pero yo no puedo calificar, porque me pongo en el lugar de Dios. Los teólogos tenemos una tarea, por lo menos los que están en mi área, que es justamente decir quiénes no son los dioses. Quiénes no son Dios. Entonces, éste se pone en el lugar de Dios, toma la palabra y dice, determina, vos sos todo lo otro, sos todo lo peor. ¿Y éste qué hace? Éste está mudo, está mudo, no habla, no tiene palabra, no tiene el lenguaje de la palabra. ¿Cuándo le ponen un micrófono a un pobre? ¿Cuándo le matan a un hijo? Si no, no parece, no lo llama a la televisión a opinar, que hacemos con la economía. Sería medio delirante, ¿no? Alguien que no puede mantenerse a sí mismo, ¿cómo va a opinar sobre el destino de un país, por ejemplo? No le pongo el micrófono. Entonces, cuando no le pongo el micrófono, no tiene palabra pública. La palabra pública es la política. Ahora, por algún motivo, que no importa cuál, supongamos que esta persona un día toma la palabra. Toma la palabra. Si ese un día toma la palabra, se convierte en el antagónico. Entonces, ya tenemos el protagónico y el antagónico. ¿Y cómo toma la palabra el que no tiene palabra pública? ¿Cómo entra en el lenguaje? Con el piquete. Con el piquete. Entonces, es el momento de la manifestación. Así lo llamamos, ¿no? Hay una manifestación, ¿qué significa manifestación? Es aparecer. Es el aparecer de un ser que hasta ese momento lo teníamos invisibilizado y mudo. Pero un día se manifiesta, aparece, entra en el lenguaje, pero no en el lenguaje de la palabra, sino en el lenguaje simbólico. el lenguaje que toma es un lenguaje simbólico. Y ustedes estarán diciendo ¿y esto qué tiene que ver con el papa? Bueno, ya van a ver. La palabra simbólico significa unión en la diferencia. Simbolón. ¿Qué tiene? O sea, yo estoy oyendo un ruido. Primero, lo que escucho es ruido. Bombos, cornetas. Pero después, cuando eso me molesta mucho, paro lo que estoy haciendo y voy a escuchar. ¿No? Bueno, ¿qué querés? Los que tenemos hijos no sabemos. ma, 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 pa, pa. Y uno, como eso lo escucha, en mi caso hace 25 años, ya quedó como música ambiental. Entonces, cuando yo no me se da cuenta que no estoy escuchando, hace algo para llamarme la atención. ¿No? Cuando era chiquito rompía floreros. Ahora me choca el auto, ¿no? Se me dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? ¿No? Si cuando antes nos enseñan las cosas. Entonces, fíjense, yo empiezo a escuchar cuando el otro deja de ser un ruido para mí. Pero al principio es un ruido, es una molestia, porque si no, no lo escucharía, como mi hijo. Pero en un momento, cuando este ruido es tan grande, digo, bueno, a ver, ¿qué querés? Y eso es el milagro. Fijen la estructura del milagro en los evangelios. ¿Cómo opera un milagro? A partir de la demanda. ¿Qué querés? No es que Cristo va de prejo y hace milagro. Hay una película de Montepayton que se llama La vida de Brian, que es muy divertida, compleja, y en un momento hay un leproso que está pidiendo, dice, una limosna para el ex leproso, una limosna para el ex leproso. Entonces, va y dice, pero, ¿por qué el ex leproso? ¿Cómo vas a pedir si sos el leproso? ¿Y por qué? ¿De qué voy a trabajar? Vino un tipo, se le ocurrió hacer un milagro, me cuidó de la lepra y ahora de qué vivo. Esto parece gracioso, pero no lo es tan. O sea, el milagro opera sobre la demanda, no es una cosa que se hace de prepo sobre el otro, porque si no altero el ecosistema. Eso es el momento de operar. Cuando esto ocurre, esta situación era agónica, pero no era un conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre una situación agónica y un conflicto? Que lo agónico es algo que yo tengo naturalizado. Es así. En el mundo hay ricos y pobres, si no, no sería mundo. Es así. Yo lavo los platos y mi marido viene al partido. Está naturalizado. Hasta que un día viene la feminista sin que habida que no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo digo, oh, ¿cómo puede ser esto? Entonces, esa situación que era una situación agónica, naturalizada, ahora se convierte en un conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Justamente en la conciencia de que esta diferencia que se instaló y que me hace sufrir no es natural. Es producto de una falta de diálogo social. Es producto de una unidad que no se puede consolidar en la diferencia. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, parece un conflicto. Y eso es lo que se conoce como el momento de lo político. ¿El momento de lo político cuál es? El momento de lo político es cuando no solo hay uno, sino que hay otro. Cuando dos partes tienen la palabra y buscan la unidad a través de un acuerdo, no de una identificación absoluta, es un diálogo social, y lo que tratan es de resolver un conflicto. Pero tiene que haber conciencia de conflicto. Si yo no tengo conciencia de conflicto, no puedo llenar una unidad. Si yo naturalizo el conflicto, no puede haber política, porque va a haber una sola voz. Y eso no es la política. La política es un diálogo. Ahora me diría ¿y el uno? Bueno, en este político tenemos dos partes de la sociedad. Y acá viene algo de Francisco, porque imagínense, el Papa habla del pueblo. Y además de hablar del pueblo, que ya es complicado. ¿Ustedes saben lo que es hablar del pueblo en Europa? Es fascismo. No, es fascismo en la academia. En la media comunicación es populismo, pero en la academia el pueblo. Y encima decir que el trabajo dignifica peor todavía. Esas son categorías muy locales del río de la Plata, que para nosotros son comunes. Pero esto no es común en el mundo. Y cuando este Papa habla en esos términos, la gente cree que es un marxista. ¿Ustedes creerían que el Papa es un marxista? Ni los que están a favor, ni los que están en contra del Papa, si son argentinos, pensarían que el Papa es un marxista. Sin embargo, esto es lo que genera en el resto del mundo, porque cuesta escuchar. Porque para escuchar hay que conocer otros contextos. Entonces, ¿qué pasa con este 1? Este 1 forma una clase. ¿Qué palabra, no? Clases sociales. Una palabra comunista, ¿no? Así me acusaban con el dedo cuando uno decía estas cosas. Eso es comunismo. Eso pasó de moda. ¿Qué es una clase? Una clase es una estructura compacta. ¿Vieron la película de 300? ¿Se acuerdan de la película de 300? Que eran 300 contra 3.000. Eran los 300 de Leonidas contra los 3.000 de Jerjes, ¿no? ¿Y por qué podían ganarle 300 a 3.000? Porque armaron una estructura compacta. La clase es una formación política. Es una formación compacta sin fisura que avanza, ¿no? Fíjense, no tenía ni una fisura. Porque cuando Leonidas va con sus 300 y Jerjes viene con sus 3.000, ¿qué hace Jerjes? ¿Sabés? ¿Se acuerdan de la película? Dispara flechas, ¿se acuerdan? Y hay una frase famosa que tantas flechas tiró que el cielo se puso negro y ni una flecha pudo penetrar la clase. No hay chiste una clase. Es una estructura compacta. Después pierde Leonidas porque pierde porque hubo un agujerito por donde entró una flecha. ¿Por qué pierde? ¿A quién se acuerda? Porque lo traiciona. Porque hay un traidor que le dice al enemigo que puede entrar por atrás, por el desiladero. Entonces, fíjense, ¿por qué gana finalmente la guerra, esas famosas tres guerras, las gana Atenas, no Esparta? Atenas, que no era la ciudad militar. ¿Por qué gana Atenas? Porque tenía una estructura compacta social, tenía espíritu social, no tenía soldados, pero tenía un espíritu tan compacto que logra que todo el pueblo abandone Atenas, vacíe la ciudad, que después lo hace Belgrano con el éxodo Eugenio, y logra vencer al enemigo. Es el espíritu de cuerpo lo que logró vencer al enemigo. Pero la clase es eso, es una estructura compacta. Puede ser que del lado del uno tengamos una clase, lo que es seguro que de este lado no tenemos una clase, porque si acá tuviésemos una clase trabajadora, tendríamos una revolución. Justamente, tenemos un conflicto porque acá hay clase y acá no hay clase. Acá no hay unión, hay mucha dispersión. Por eso el Papa habla del pueblo y no de clase social. El Papa no habla de clase social, no habla de la clase trabajadora, habla del pueblo. Acá hay un pueblo, dice el Papa, pero este pueblo no es una clase, es un pueblo, un pueblo como el pueblo judío. El pueblo judío sale de Egipto, pero no era uno. Había peleas entre ellos, divisiones, tantas divisiones había que Moisés tardaba 40 años en llegar a la tierra prometida, justamente para que los que habían salido con mentalidad de esclava de Egipto no fuesen los que llegaban a la tierra prometida, porque con una mentalidad de esclavos no se puede hacer una patria libre. Entonces, ese pueblo es un pueblo separado que se está peleando entre sí, mezquino. Vieron las series de Netflix sobre los narcos ¿qué pasa en esas series? ¿Quiénes son los amigos y los enemigos? ¿Es una lucha de clases la que me está mostrando? ¿Ricos contra pobres? Es una guerra entre pobres. Si ustedes piensan los que se matan entre sí en esas series que hoy marcan la estética contemporánea, son estos, no son estos contra estos, como decían en el siglo XIX. Es entre estos, entre estos pobres. Entonces, este pueblo es el que se ocupa el Papa. Un pueblo que tiene que unirse, que tiene diferencias, que está convencido que es lo peor, porque así lo tratan, que naturaliza sus situaciones de injusticia y que habla en gestos de modo simbólico. Por eso la teología del pueblo no es la teología de la liberación, es la teología del pueblo, es una teología de la cultura popular. Ese pueblo está en su cultura, dice la teología del pueblo. Está en la cultura, en su cultura, en sus hábitos, en sus costumbres. Si yo quiero escuchar lo que le pasa a ese pueblo, no me lo va a decir, cuando hable me va a repetir los medios de comunicación, lenguaje amo, decía Lacan. Yo tengo, para saber qué le pasa a ese pueblo y poder operar un milagro, si quisiese, tengo que escuchar lo que no está dicho en palabras, lo que está en sus gestos, los que cantan sus canciones, los que escriben las paredes. Entonces, la política para el Papa es unidad y la diferencia, tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con hacer visite el conflicto y tiene que ver también con entender y con esto termino porque me parece que estoy pasada de horario o no. Ah, no, más o menos, ¿no? Termino con esto. La estructura poliédrica de la que habla el Papa. Bueno, poliédrico es una figura que no tiene centro, ¿no? Y justamente lo que se quiere romper es la esfera, la esfera que tiene un solo centro, es la concentración, la concentración. Eso es el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno para los más teóricos de la sala es el control de los bienes y los cuerpos. O sea, el control de los bienes y los cuerpos. Yo siempre cuento a mis alumnos, también saco la cédula de identidad y saco un billete. Y en la cédula dice que mi cuerpo es del Estado argentino y el billete que tengo es del Estado argentino. ¿Y cómo, cuándo me cae la ficha de esto? Cuando voy a Ezeiza y no me dejan salir. No hago con mi cuerpo lo que quiero. Vayan a Ezeiza y crucen sin documento. O lleven un hijo sin documento a ver si lo sacan diciendo es mío. No, no sale. Y la plata es lo mismo. Yo tengo 100 pesos. Mañana me levanto y los 100 pesos no valen. Son 100 patacones o no sé. Pero fíjense, mis bienes y mi cuerpo son del Estado. Hay un Estado que centraliza. El poder está centralizado. El poder tiende a concentrarse. Hasta la revolución industrial era fácil sacarse de encima el poder. Le cortábamos la cabeza. Pero la última cabeza que cortábamos fueron las de los reyes franceses. La gente tiene la fantasía que es fácil decapitar el poder. Los quieren poner a todos presos. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿por dónde terminamos? ¿Podemos poner a todo el mundo presos? Es una fantasía que las cosas se arreglan cortando cabezas. Eso fue la revolución francesa y fue la última cabeza que se pudo cortar. A partir de ahora, como dice el Papa, todo está conectado. Si corto la cabeza del otro, arrastro la mía también. No es tan sencillo. Todo está conectado también en la política. También en la política. Entonces, uno diría, bueno, y en ese centro, al no haber centro, bueno, hay un centro, sí, el capitalismo tiende a centralizarse, la globalización es eso, una cultura que trata de ser homogénea, centralizada, y uno diría, qué mejor idea frente a un capitalismo, una globalización homogénea, centralizada, el catolicismo. Genial, catolicismo, lo mismo. ¿No? Una estructura global centralizada en un Papa en Roma. Suena bien, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos hacer la guerra contra el sistema que mata, lo dice el Papa, porque el sistema global pero el capitalismo también. Y resulta que ese Papa dice, no, ¿sabés qué? Voy a romper esa estructura del centro. ¿Y cómo? Sí, la voy a romper. Voy a armar una estructura poliédrica. donde el centro va a estar en todos lados y en ninguno. Va a estar en todos lados y en ninguno. En cada templo, en cada iglesita está toda la iglesia y no está toda la iglesia. Esto es el dogma católico. En cada templo que hay católico, ahí está la iglesia de Cristo. Toda la iglesia de Cristo está ahí. Eso es la iglesia de Cristo. Dos o más en mi nombre. Sin embargo, eso no es toda la iglesia. Bueno, esto es una estructura mental que nos va a costar entender porque tenemos la estructura del conocimiento preparada para cosas lineales. Pensar que todo está en un lugar que al mismo tiempo no está es difícil. Pero eso es la idea del poliédro. Toda la iglesia está acá y no está. Todo el sindicalismo está en estos compañeros que están acá, son delegados. Cada uno de ellos representa un grupo de compañeros. Hay un secretario general de espata que estaba por ahí. ¿Quién era? Recién se presentó. Hay varios. Bueno, y uno diría todo el sindicato de espata está ahí. Yo me voy a sentar en una mesa de negociación con él que va a representar a un montón de trabajadores. Él, para mí, si soy su contraparte, es todos los trabajadores y al mismo tiempo no es todos los trabajadores. Entonces, esta es la idea del poliédro. ¿Cómo romper la centralidad? ¿Cómo pensar una estructura de poder que no tenga centro? Porque al ser un poliédro, el poliédro me permite tener distintos puntos de vista. Cada cara del poliédro es una perspectiva distinta del centro. Distinta. Y depende de qué lado tire el poliédro. Si yo agarrara un piolín y tirara de una punta el poliédro, haría figuras distintas. Si tiro de acá se formaría una figura. Pero si tiro de acá se formaría otra figura. Quiere decir que no hay un solo modo de configurar la realidad. Hay muchos modos de configurar la realidad. Todos son válidos y eso es la política. Es un diálogo que busca una realidad de diferente. Simplemente por un acuerdo que va a iniciar un proceso. El Papa dice es una conversión de la cultura. No vamos a tener los resultados mañana. Es iniciar un proceso. Creo que no hay más tiempo para poner más conceptos. Hay mucho para hablar pero bueno me parecía que esto podía ser un aporte para entender la idea de que la política es conflicto y diálogo y si quieren podemos hacer si hay una actividad para hacer podemos hacer algunas preguntas y luego la actividad. ¡Gracias! 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 Gracias.